en contraste con las bacterias y las arqueas las cuales constituyen o se forman de células prokaryotas el reino de los protistas son aquellos organismos unicelulares que si tienen un núcleo un núcleo celular definido un núcleo celular verdadero y ello describe al a la otra acera estructural con respecto al dominio estamos hablando del dominio eucaria o el dominio eucariota estaríamos diciendo que los protistas tienen células eucariotas ello caracteriza lo que acabamos de describir hace un momento núcleo definido organelas distribuidas en el citoplasma y una membrana celular hoy en agua pesquero vamos a describir cuál es la situación de los reinos protistas en el sentido de los proyectos en favor de la acuicultura y para la nutrición por supuesto de especies acuáticas hola a todos qué tal otra vez con ustedes aquí en agua pesquero mar luna muy bien mencionamos que los organismos protistas son parte y o componentes esenciales de los ecosistemas marinos pero añadíamos también la excelente fuente de alimentos en la que se han convertido desde el inicio de su existencia una existencia por tanto arcaica entonces ello obvio que tiene un impacto para una de las actividades sustanciales que va de la mano de la pesquería como es la acuicultura es por eso que en la china un grupo de científicos no está y viene desarrollando desde el 2020 o tal vez un poquito más antes es un proyecto o un programa genómico o mejor dicho de secuenciación de genomas a gran escala respecto a estos organismos protistas hasta ahora se han publicado según los datos de ese genoma solo unas con respecto a 400 especies de estos protistas esto lo indica el señor el señor y el proyecto del genoma protista pues está en la línea del estudio de 3000 especies de algas eucariotas sabemos ya lo hemos indicado al principio y en los organismos protistas contienen células eucariotas en este caso las algas verdes son organismos protistas y por otro lado a los también están dentro de este estudio los proto usuarios estos proto entre comillas proto animales y la investigación de esto es donde se está recogiendo toda la información mejor dicho estos organismos con el objetivo científico de completar eso que llamamos o que se denomina secuenciación y por tanto el análisis del genoma que va a sobrepasar a 10.000 especies de protistas lo cual nos va a ayudar al entendimiento a un mejor entendimiento y comprensión del mecanismo de la biodiversidad de la biosfera de los ecosistemas del origen de la evolución de estos organismos que son no solo unicelulares sino multicelulares también en muchos de los casos y con los distintos tipos de reproducciones que puedan tener que pueden ser sexual o asexual de las cuales se caracterizan ello con el fin de seguir promoviendo investigaciones en favor del medio ambiente, de la nutrición y del control de enfermedades ¿y por qué digo del control de enfermedades? estrictamente porque también estos organismos protistas o muchos de estos provocan enfermedades son patógenos ahora bien ahora bien ahora bien es indispensable e inolvidable no hacer la mención que los organismos protistas se vislumbran en la mayoría de los ciclos biogeoquímicos mejor dicho en la en esta en la distribución de la materia importante para y beneficiosa por eso se recalca el asunto de la nutrición para todas las especies especies en ese sentido especies acuáticas determinadas en un ecosistema acuático las cuales se van a nutrir del digamos del de la metabolización de la interacción de estos organismos protistas con las distintas o mejor dicho con las distintas tanto moléculas inorgánicas o componentes inorgánicos de que circundan en estos en estos medios en los denominados ciclos biogeoquímicos es así que en este proyecto tiene la finalidad de poder saber más como dije del origen del origen evolutivo de estas especies que finalmente podrían ser añadidas a nuevos proyectos nos vemos en este proyecto se va a se va a se va a